Muy buenas a todos, aquí Kyro se está metiendo desde Singapur Otro capítulo más De Deus Ex Human Revolution Entonces, como Si muere Malik Como sobrevive Me recuerda a Zarya Ah, era necesario Están fuera Voy a aterrizar Y creo que la doctora Reed quiere hablar contigo Un momento Ah, sí O sea, incluso a sus propios empleados Ojito con eso, eh Sí Pues ya va a tener No, aquí lo acabo de empezar Mataba a todos Malik Malik, no íbamos de ese palo, eh Maja Malik, no íbamos de ese palo, eh Yo te aviso Bueno, ahora que está todo el mundo fuera Pues habrá que aprovechar, ¿no? Igual tenía que haber cortado, eh Fíjate lo que te digo Tenía que haber continuado con el episodio anterior Bueno, da igual Y pulsar el botón, ¿no? No Sistemas automáticos activados Secuencia Darro 1 Código 1 1 A prefijado Y listo para iniciar Trayectoria suborbital trazada Destino Pancaya Cuando guste, señor Darro Sí No Inicia la cuenta atrás Código 0 0 0 Confirmación 0 Vaya pedazo de código, eh Vaya pedazo de código de seguridad Un misil Código 0 0 0 0 Bravo Que me voy a subir Ya a la lanza de la ESA Es una buena forma de viajar No voy a mentir Es una forma de viajar La cara que te he enseñado ahora mismo es Mierda Está apuntado por hiperbol ¿Cómo iba a salir algo bien de este? En este viaje ¿Cómo iba a salir algo bien? ¿Cómo iba a salir? Es que yo también a veces Vale, vamos a Ahora estamos en Pancaya Pancaya, ¿dónde está exactamente? ¿Está en China o por ahí? Voy a buscarlo A ver O no existe Bueno Eh, vale Que guay Jensen 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 Jensen, ¿me recibes? Jensen, ¿me recibes? Apenas He llegado a Pancaya, Pritchard ¿Alguna noticia de Sarif o los delegados? Nada Cerraron el complejo a Calicanto poco después del discurso de Darrow Ni siquiera sé si siguen con vida Y la señal continúa emitiéndose O sea que nadie estará a salvo hasta que baje y la desconecte Primero vas a tener que anular el bloqueo Busca un panel de control maestro en lo alto de la torre Espérate que hay cositas ahí A ver Ah, me cago en tu Ah, un fusil de plasma Estoy pensando de que estoy cogiendo armas muy tontamente Cápsulas de plasma Estoy pensando que estoy haciendo una cosa muy tontamente Que es guardarme estas armas porque Bueno, a lo mejor hay otro boss Darrow a lo mejor se cheta, yo que sé No sé A ver, aunque técnicamente ahora Los soldados Bueno, a lo mejor hay soldados anti Anti-biochips por aquí Vale Nada Nada Vale, agua electrificada Por ahí no se puede pasar Vale Vale, y como llegamos exactamente Puto cable Estoy un poco A ver, por aquí Y algo No Estoy buscando otra zona A ver, porque no puede O sea, tiene que ser por ahí Pero no Vale, vale, no se puede pasar Está bien A ver, si le buscas Encuentras Vale, no, o sea Tiene que haber alguna manera de pasar por ahí Pero no Sin liarla demasiado Se me ocurre una forma Pero es muy poco No sé Como no se va cogiendo los cubos Y moviéndolos uno a uno Pues eso es súper O sea, eso es súper Ortodoxo los cojones ¿Aquí hay algo? No Vale Oigo músico Oigo gente O sea Pidiendo ayuda Pero no sé si es cosa del juego Ah Vale O sea Como dato Déjame ver una cosa Vale Esta caja está bien Pero esta ¡Coño! Pero que cajas de mierda son estas ¡Uf! Encima me parece que oigo una especie de De mina ¿Puede ser? ¡Ah, qué hijos! ¡Me ha descargado, hija de puta! A ver Tiene que haber un A ver Tiene que haber algún controlador aquí Que me ayude A quitar la mierda de electricidad ¿No? ¡Hop! A ver Más que la otra batería Es coño Tenía que serlo Al revés ¿No? ¿What? Eh También era una opción También era una jodida opción La verdad Me llevo esto Por si acaso ¿Me ha afectado? Pesa demasiado ¿En serio esto pesa demasiado? Pero si estoy todo bro Por favor A ver Plexis Venga A ver Abrir Pero si tengo todo el bra... O sea Elimina todo retroceso Vale Eh, eh Pero que cojones Pero si tengo todo el... Todo el... Fus... Fusro da este Pero que me estás contando Por favor Que estoy todo bro ¿Por tu tatis? No es nada Pese demasiado ¿Y esto entonces ¿Cómo lo movemos? ¿Lo puedo destruir? A ver Recarga Por si acaso A ver Y ahora me deja moverlo Eh... Vale ¿Y por qué ahora si antes no? Que me tira cabrón la caja Vale Quería evitar precisamente esto Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Uy, uy, uy Fuck Ahí Mal agarre ¿Por qué? Mierda, Mati Es que no llego Es que Es que Es que parece un gato Que no puede Que no llego Que no Que no se puede A ver Está a punto de coger Ahí 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 Ahora Sí Me siento como si estuviera rompiendo el juego un poco ¿No? No, o sea Creo que habrá Tiene que haber otra manera Pero yo Yo estoy rompiendo así A ver Cortamos esto Bien Esta caja afuera Vale Ahí está Uf Me ha recordado Al Arkham Asylum No sé por qué Es que Es de ser hijo de perra ¿Eh? Es de ser hijo de perra Que guay Eh Armature ¿Tengo munición? Sí Vamos a registrar Hala Ya puedo pasar por ahí Va a tirar el sepe Y el sepe Perfecto Es que no sé Es como un grito en la lejanía O un chirrido de algo No sé A ver Vale Le voy a coger la caja Precisamente para eso Pero bueno Ya he puesto Vale No sé ¿Qué puede pasar por ahí? Oh, sí A ver Como se haga una linda aquí Me cago vivo, eh Yo voy avisando Yo voy dando pistas Hola, ¿estás bien? No puedo Estoy ya tan petadito A ver Claro Es que he cogido el sepe Y la batería para el sepe Entonces puede ser Y no quiero comerme ahora mismo Ninguna cosa Porque igual la me la lías O sea Me la lío solo Eh Pues no sé qué soltar Yo creo que voy a soltar esto No me voy a soltar el rayo láser El rayo láser es muy ñe Pero que escabechinas esta Por amor de Dios A ver ¿Qué tienes tú? 10 créditos ¿Y tú? 15 créditos ¿Y tú? Más Munición pesada ¿Y tú, cadáver? Vale Esto es un poco laberinto, eh Advierto Agenda de bolsillo Agenda de bolsillo Vamos a leer la agenda de bolsillo Voy de camino Eh Puede que tarde Están Estón Estos están por todas partes Ven Creo que ya sé cómo mantenerse raya Encontrar al suelo Eh Encontrar al suelo Frente a la sala de control Enchacado, perdón Y luego Habría soltado Vale Vale Pues Algo me dice que no ha sobrevivido ¿Eh? Chavalín Algo me dice que no No, no No tenía buena pinta, no Ah, sí Por aquí hemos llegado Se ha pasado de la agenda de bolsillo Con tres cojones Eh Bueno Vale Estoy dando vueltas como un gilip Espérate Creo que sí Creo que estoy dando montas como un gilipollas Sí, pues ahí estaba la mina O estaba por aquí Hostia, eh Hostia A ver Mapa, por favor Estoy aquí Vale Y tengo que Vale Me parece haber antes unas escaleras por aquí Vale, pues tomaremos una ruta de esas escaleras He bajado por si acaso había algo Pero, bueno Pues no En fin Supongo que la he cortado una parte Porque estaba ahí 20 minutos ahí Esperando Esperando la zona Todo para conseguir baterías Y toda esa mierda No hay nadie Así que voy corriendo Tampoco pasa nada Richard El centro de comunicaciones de Pancaya Está en la base de la estación Pegado al fondo del mar ¿No? Sí Pero el bloqueo Ha sellado todas las compuertas No podrás bajar Hasta que anules manualmente el bloqueo Desde la torre Entendido Vale Ay Bueno Aparecen zombies, tío Es que se ha convertido esto En una especie de juego de terror Muy loco Joder La que ha liado aquí el amigo Que está aquí al lado, eh O sea, no te vayas a pensar Dios, ¿qué ha pasado a esta puerta? Quiero neutralizarla por si acaso Vale Vale, no puedo neutralizarlo Tres bien A ver, por aquí Cada vez vacío Madre mía Vale Vale, vale Lo he huido Mira Vamos a dar la vuelta Por el otro lado Anda Duérmete Trabajador loco Ya está Por un momento he dicho Igual la estoy liando muy fuerte Vale Sepe Esta otra que te la baila Vale Ordenador Vamos a ver Uy Guardado automático De mensajes de Mercury Este diálogo se ha guardado Y está haciendo Vale Nada Ya está No hay nada interesante por aquí Salvo Esta granada Esta barrita Para el nene Y ya está Tenemos bastantes Bastantes Boost Por decir así Bastantes Barritas Está bien hermano Vale Vale Madre mía Es que Menudo 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 Los colegas Se han matado Así muy fuerte Cada uno Vale Alguien ha tenido La baja del automate A ver Por aquí nada más No Otro muerto Ahí Si me he puesto cuadrado Comanzar con cadáver Macho Yo he de seguridad Cuatro A ver que hay Y datear Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y nuques Acceso concedido Oh Dem Ven aquí Que esto viene muy bien Eh Que podemos soltar Ay Voy A soltar esta mierda No hay más Es que Es tontería tenerlo ya Porque no hay punto de venta Por lo que veo Entonces Bueno Mira Una O sea que había otra manera De llegar hasta aquí Bueno vamos a usar el ordenador Tocados de bloqueo de emergencia Esto es un mensaje Tiene mucha letra Paso Nada Te desbloqueo de emergencia Ya Ya ese Ese tema Ya lo sé Hay otro hipodérmico Por aquí cerca Esto Bueno Me lo pillo Pero tampoco Es que lo voy a usar Oh Calamelo Calamelo Sistema de refrigeración Vamos a combinarlo con Un fósil pesado Total Vale Pues ya está Esto es lo único que voy a hacer Por aquí Me gustaría poder es pintar Mientras estoy en el conducto de ventilación Me volaría O sea que podría usar las piernas O sea por ejemplo Si fuera Con las manos Con las manos Desnudas Por decir así Sin armas Pues podría hacer algo Bastante Ah mira Esto lo he saltado Yo soy imbécil o que Bueno pues ya está Pues nos vamos Torreta Otro cadáver por aquí Madre mía Que sangría por aquí Por favor Todos locos A piratear A ver Vamos a ver Este por aquí Vale Lopeta Este por aquí 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 Vale Me pregunto si las cápsulas de plasma son letales Ah no Son Son munición Es Es munición Estoy cogiendo munición Tontamente Vale pues mira Lo que voy a hacer es Tirar el Esto Y también me tiré lo que acabo de recoger El cartucho de escopeta Que está por aquí Ah toma Y cojo esto Y cojo las granadas de gas Que me van a venir Muy 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 Bien Hostia torretitas Que respeto da Colgada Más simple tú Que puesta en plataforma Y es algo No tiene nada Vale ya está Eh Hola Pensaba que había algo por aquí Pero no Vas en el mapa Estoy aquí Según esto Tendría que abrir esta puerta Tan moloncia ¿Verdad? Y entrar Pero claro No se puede Tengo que buscar otra manera Ah por aquí Ya está Ahí va Coño Lo que sea igual Me ha liado No creo que quiera hacer eso Señor Jensen Si anula el bloqueo Liberará a todos los demonios Que hay en este complejo Y se nos echarán encima ¿Le asusta morir Darrow? O solo teme enfrentarse A lo que ha hecho Vas a ser lo criticón contigo ¿Eh? No me satisface para nada Y aún así lo ha hecho Hice lo que tenía que hacer Pepe Hace 20 años Le di al mundo La tecnología de los aumentos Pensé que le auguraba Un futuro brillante Y en vez de eso Lo condené a su destrucción Ninguna ley Ni regulación de la ONU Iba a evitarlo Está muriendo mucha gente Centenares de miles de personas Están al borde de la locura Por su culpa Tenía que convencer al mundo Hasta hoy El mundo creía que podíamos robar El fuego de los dioses Y rediseñar la naturaleza humana Pero esta naturaleza Es lo único que nos proporciona Un sentido de la moralidad Y las habilidades sociales Que necesitamos para vivir en paz Al destruirla Destruimos la propia especie Ahorres el discursito de Salvador Su plan es una locura total ¿Ah sí? Cuando esto acabe Los Illuminati no podrán controlar A la gente como usted Tal y como habían planeado Desde el interior Nadie podrá utilizar La tecnología que inventé Para someter a los demás A sus propios designios Y los dos sabemos Que eso ya ha pasado Usted se cree Frankenstein Matando a su creación En realidad Señor Jensen Prefiero verme Como Dédano Mientras contempla Impotente Como su hijo Se estrella contra el mar Ícaro Me gustaría contaros un poco Pero no sé Esto ahora No puede La señal sale del centro De comunicaciones En la base de las instalaciones Han programado el sistema De seguridad de Pancaya Para protegerla Y este lo matará Antes de que pueda acercarse Usted diseñó el sistema Daru Dígame cómo desconectarlo Pero no lo haré ¿Cree que lo que hago Es radical? Simplemente no lo comprende Para que la humanidad Sobreviva a este siglo Debe despojarse De sus nociones mal concebidas Sobre la trascendencia Y abrazar el cambio Pero para que esto suceda Ha de aprender Una lección difícil Ha de correr Sangre Se ve A sí mismo Como un educador De la clase inferior Se le puede Desestabilizar Debatiendo sus argumentos Para criticarlo Lo que hace es horrible Tiene que pararlo No sé si eso es bueno O malo Porque cuando se pegó El tiro al otro Estaba así ¿Vas por qué no? Dios Daru Hacer esto Es una locura No es una locura Señor Jensen Trágico ¿Sí? Evitable No ¿Seguro que no? Incluso cuando lo escucho Me doy cuenta De una cruel verdad Nadie más tiene la visión Para ver lo que yo he visto La voluntad Para hacer lo que yo he hecho Sois demasiado débiles Juzgáis pero no actuáis Ninguno tiene el valor moral suficiente Para llegar a la conclusión evidente Pues Que así sea Que fijar ya no aparece el perfil Ahora sí Vale Pues no sé Pero poco importa Porque esto es lo que va a pasar ahora Después de hoy Todo 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 Tiran Que está tomando Desvalido Un asesino Pero única base moral En la que se apoya Es una cuestión de víctimas Y no se sienta justificar Un genocidio Mal Quiere que veamos Lo que usted ve Pero ¿Cómo podemos hacerlo Cuando estamos llorando Por la gente que nos ha arrebatado? Creo que vamos a extrapolar Porque apelar no sirve para nada Porque con este tío Se la apela todo Nada más que decir Señor Jensen Cálmate Que me ha asustado tío Extrapolar Porque criticar no vale Y apelar tampoco Bien Bien Bueno no sé Después de hoy Todo lo que digas Será tomado Como los desvaríos De un genocida Era uno de los grandes genios De su tiempo Y mañana No será más que un asesino Pero Ellos no pueden pensar eso No comprenderían nada Pero es lo que va a pasar No comprende Yo creé a la gente como usted Hice posible que eso sucediera Si el destino me hubiera dado Otras cartas quizá Ninguno de nosotros estaría aquí No es obvio Como el destino conspira ahora Para dominarnos a los dos Para aplastarnos bajo sus ruedas Hemos de acabar con esto O la gente como usted Seguirá evolucionando Y destruirá la sociedad Eh Gracias Influir Encantar Presionar What Eh Prefiero no manejarme eso Criticar A usted no le interesa salvar la humanidad Darrow Lo suyo se envidia Mal La gente como yo Es decir Usted no Su creación se le escapa de las manos La humanidad la usará Para evolucionar sin usted No somos distintos Darrow Sigo siendo un ser humano Parece a pensar un momento Lo verá con sus propios ojos Quierta las gafas No somos distintos Darrow Sigo siendo un ser humano Tal y como está el nivel de presocesión Creo que lo estoy haciendo bien Parece a pensar un momento Y lo verá con sus propios ojos Se ha convencido de que está salvando al mundo Pero solo está remetiendo por despecho Se está dando cuenta Fijaos la cara Bueno no sé Se lo está volviendo loco Se está volviendo Se está echando para atrás Se está reculando Su cuerpo acepta los aumentos fácilmente Tanto que es como una enfermedad Que lo corroe desde dentro Y le hace ansiar más Mientras que el mío Los rechaza por completo Aunque el deseo sigue ahí Cada día No señor Jensen No lo envidio Lo comprendo Comprendo las cosas A las que llegará el hombre Para obtener lo que Dios Nunca quiso que alcanzáramos Por eso Debo llevar esto Hasta el final Eso no me mola ¿Ves? Es apurar Cuando todo esto acabe Solo habrá una anarquía Y miedo Eso será pela ¿Realmente es este odio Todo lo que queda? Miro lo que ha hecho afuera Abre los ojos y mire Da igual Dios mío Lo tapa todo Haciendo ver Que pretende salvar el mundo E intenta justificarlo Pero en el fondo No es más que un niño Enfadado Despechado Lleno de odio Envidioso Y esa mezquindad Creo que esto Lo tapa todo Haciendo ver Que pretende salvar el mundo Estoy dando ahí Le estoy dando ahí Donde más duele Estoy mareando poco a poco La estoy liando ¿Verdad? Despechado Lleno de odio Envidioso Y amargado Es usted un mezquino La estoy súper liando Súper liando Mi propia genética Me traicionó Arruinado por mi propia carne ¿Qué derecho tiene a condenarme? A insultarme? Todo lo que quería Era construir algo bueno Algo magnífico Y ahora Hay tanta sangre Demasiada Sangre Yo Yo le daré lo que quiere Bien Vamos Los códigos Los códigos para desactivar La seguridad De Pancaya Aunque seguirá corriendo Peligro Gran parte del sistema Es autónomo Y letal ¿Ves? Ese no mola Cuando lo vea Puede que entonces Lo comprenda La tecnología Que cree No será el futuro Que ninguno de nosotros Desea No te suicides tú también ¿Eh? Por favor Ayude al mundo A comprenderlo Pico de oro Wow Bien Bueno Este es un mensaje automático Del núcleo Iron De la instalación Oceánica 5 De Pancaya Hemos recibido Una solicitud De código de anulación De seguridad Para Drone Iron Call All La configuración De protocolo De anulación De la terminal Se ha fijado Para 2012 Hola Padre Los códigos Le ayudarán A anular El proyecto Iron El sistema De seguridad De Pancaya Lo entenderás Cuando lo ve Este se queda muerto Ahí Vale Pues ahora tenemos Que ir Al otro punto Richard He anulado El bloqueo Me vuelvo al hangar Para ver si se han abierto Las compuertas ¿Has podido localizar A alguien? Recibo varios destellos Pero todavía Hay muchas interferencias Jensen Creo que esta vez Estás solo Córtate un poco Francis O voy a pensar Que te está dando pena Hijo de puta A ver El mapa Ahora donde nos lleva Es que no sé Si cerrar aquí Ahora el episodio O aguantar un poquito Ya me he perdido Supongo que ahora He cortado bastante Así que No sé No sé que hacer La verdad A ver Vale Entonces supongo que Tengo que ir Por este caminito Tirar por aquí No hay enemigos Se me hace raro La verdad Uy Mira Esto no había leído Vertido de hierro En los océanos Estimulación del filotrapón Y el calentamiento global El ultimátum Sobre el 2008 Por la convención De Naciones Unidas Papapapapapapa Da la mierda Uch Quieto ¡Gracias!